Miley Cyrus está tomando esta cuarentena por el COVID como una oportunidad para retomar la relación con amigas de la infancia, por eso se ha puesto en contacto con Demi Lovato por medio de las redes sociales y ha confesado detalles de su relación. Miley Cyrus mencionó que desde el momento que conoció a Demi, ambas tuvieron una conexión muy fuerte durante la adolescencia. Miley afirmó que tal vez esta fuerte relación se debía a que eran gays. Lo último es que porque las dos éramos super gays, destacó la cantante. Tras este momento afirmó que este tiempo de aislamiento le ayudó a recordar y retomar la relación con personas con las que había perdido contacto. Daniel Radcliffe culpó al personaje que lo puso en el mapa del espectáculo Harry Potter de convertirlo en un alcohólico. Daniel reveló que él se emborrachaba para poder lidiar con el peso de la fama que le trajo ser el mago de Howard. Él dijo, Mucho de lo que bebí fue al final de Harry Potter y durante un tiempo después de que terminó fue pánico, un poco sin saber qué hacer a continuación, sin estar lo suficientemente cómodo como para permanecer sobrio. Aclaró que ha permanecido sobrio desde el año 2010 y que fue gracias a su familia y amigos que lo ayudaron durante el proceso y a brindarle una perspectiva sobre su vida. En medio de la cuarentena por coronavirus Maluma decidió lanzarles una interrogante a sus fanáticos con una atrevida fotografía. El cantante colombiano puso título a la imagen buscando compañía para esta cuarentena. Esta causó una gran revolución en las redes sociales y es que en la imagen Maluma aparece enseñando parte de su anatomía en unos ajustados boxer en color rojo. Mientras que algunos lo llenaron de halagos resaltando lo bien que le lucen, otros lo criticaron y le comentaron que el coronavirus no era un juego y que su fotografía estaba fuera de lugar. Sin embargo, la imagen se acerca rápidamente a los dos millones de me gusta. Al parecer Maluma de verdad metió la pata. Yo me despido hasta acá. No olvide acatar las medidas hechas por el gobierno e infórmese de manera oportuna y veraz con la situación de la emergencia por el coronavirus a través de la prensagrafica.com. Les informó Héctor Acosta. ¡Suscríbete al canal!